Qué lindo es Dios, cuántos pueden decir amén, cuán grande es Dios, Dios tiene un propósito, tiene una dirección y estamos felices porque hemos visto la mano de Dios moverse a través de las lecciones de nuestro tiempo juntos estas últimas semanas ha sido con propósito, ha sido con dirección y quiero seguir y quiero yo creo que hoy va a ser la última lección voy a terminar la serie que empezamos hace dos semanas que había titulado canoas en las montañas cuántos nos acompañaron por esas dos semanas anteriores, por lo menos una, una o dos, canoas en las montañas, una idea que quería que se nos quedara en la mente de un grupo de exploradores y eso ahí empecé hace varias semanas un grupo de exploradores que estaba buscando pasaje en el oeste de los Estados Unidos en la tierra que no se conocía buscaban pasaje hacia el mar, hacia el pacífico en el oeste del país y empezaron a buscarle con canoas a través del río Missouri en los Estados Unidos, los exploradores eran Lewis y Clark llegaron a un espacio donde había montañas, donde ya no había río y entraban las montañas, tenían que dejar atrás las canoas, ahí empecé y tenían que entrar en una nueva etapa, un nuevo espacio, algo diferente, una aventura distinta porque ya no podían seguir en el río con las canoas, ahora tenían que aprender a montar caballo y buscar y brincar y caminar entre montañas, esa fue la imagen que quería que tuviéramos estas próximas semanas y como iglesia la fidelidad de Dios nos ha traído ahí, que como iglesia hemos sido retados en dejar cosas atrás, cuantos han buscado dejar algo atrás, cuantos han buscado dejar pecado o pesa o algo que esté estorbando en el camino de Dios, hemos sido llamados a dejar atrás un peso, algo que nos está dañando, algo que no nos permite seguir a Cristo entonces eso ha sido llamado, un buen tiempo de palabra, un buen tiempo de trabajo, he escuchado muchos testimonios de hermanos que están experimentando el mover del Espíritu Santo están experimentando la mano de Dios, me dicen voy a dejar esto, Dios hizo esto y le pedí esto y me está guiando y esa es la intención y el deseo de mi corazón de que como congregación caminemos hacia ese rumbo juntos yo quiero terminar esta serie hablando un poco de lo que vamos a necesitar en este tiempo en el cual estamos caminando como congregación yo espero y creo que cada uno de ustedes está en un viaje espiritual con Cristo y que esto se está desarrollando de cierta manera y cada uno de ustedes es distinto, no todos somos iguales, somos chaparros, flacos, redondos, guapos y todos somos distintos entonces Dios va a hacer un trabajo distinto y específico en cada uno de nosotros y como podemos hacerle caso a Dios, como podemos escuchar a Dios por medio que Él nos guíe individualmente para eso vamos a necesitar un guía vamos a seguir la historia un poco aquí hablando como les dije empezando con Lewis y Clark este ejemplo que usé para establecer la serie estos exploradores llegaron a la montaña y tenían que abandonar las canoas tenían que seguir diferente, en pie, con caballos pero no tenían los recursos si conocen la historia de los Estados Unidos estos exploradores necesitaban caballos, necesitaban pasaje no sabían cómo navegar las montañas que estaban delante de ellos entonces empezaron a buscar a una tribu de indios que se encontraba en ese lugar que se llamaba la tribu Los Shoshoni ellos tenían recursos, ellos tenían entendimiento ellos tenían sabiduría de cómo navegar y cómo atravesar las montañas entonces iban a buscarlos, los encontraron y en encontrar a esta tribu de indios no sabían muy bien como que se estaban conociendo por la primera vez los indios quizás no tenían confianza en los anglos no tenían confianza en los güeros dicen que estos que quieren o qué los güeros no sabían cómo hablar con ellos cómo recibir los recursos que podían pedirle ayuda no sabían cómo hacerlo pero el grupo de exploradores tenía un personaje muy importante en medio de ellos y ese personaje es una muchacha joven que se llamaba Sacajawea saben un poco de la historia de los Estados Unidos esta muchacha estaba viajando con el grupo de exploradores y tenía una historia muy interesante ella había sido secuestrada hace cinco años se la habían llevado, la habían vendido a esclavitud resultó casada con un hombre francés y nomás por circunstancia se reunió con el grupo de exploradores de Lewis y Clark y en este momento en el cual están entrando a la montaña necesitan guías, necesitan caballos está la tribu de indios Los Shoshoni llegan con ellos Sacajawea y Sacajawea es Shoshoni resultó nomás de pura circunstancia que ella surgía de esa área y el líder del tribu de los indios Shoshoni era su hermano imagínese usted pidiendo pues cómo le vamos a dar acá estos güeros que andan con ellos nos van a ayudar, qué va a pasar llegó la muchacha y de repente se hizo una reunión familiar y ahora los recursos el entendimiento de esta tribu de indios la sabiduría todo lo que querían recibir automáticamente lo recibieron ¿por qué? porque trajeron con ellos a la muchacha Sacajawea entonces ¿por qué les comparto esa historia? para empezar les comparto esa historia iglesia en TFC Huésaco porque en la temporada en la cual estamos viviendo yo y usted necesitamos recursos necesitamos guía necesitamos a alguien que entienda el territorio más que nosotros necesitamos que alguien nos guíe a usted y a mí a lo que está por venir y que no nos guíe mal ¿quién va a ser ese alguien? el Espíritu Santo, gloria a Dios el Espíritu Santo va a ser el guía de cada uno de nosotros vayan conmigo a la palabra de Dios Juan 14 el Espíritu Santo importantísimo y hoy vamos a hablar de eso Juan 14 dice aquí si ustedes me aman Jesús hablando guardarán mis mandamientos entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre es decir el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes TFC Huésaco en español si lo conocen porque mora ¿dónde? con ustedes en ustedes y estará en ustedes mora con usted y estará en usted Juan 14 26 pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará TFC Huésaco en español todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho Juan 16 no lo tengo en la pantalla dice que el Espíritu Santo nos enseñará el futuro nos guiará a toda verdad ¿cuántos quieren el Espíritu Santo en su vida? como guía importantísimo y la invitación de ahora hermanos voy a pasar el tiempo entero hablando de esto la invitación para cada uno de nosotros es que entendamos como pueblo y que recibamos como pueblo que cada uno de nosotros estamos caminando un viaje espiritual y necesitamos nuestro guía personal no solo necesitan al Pastor David que bueno que están aquí que bueno que nos visitan un placer tenerlos con nosotros pero no me necesitan solo a mí necesitan el guía personal del Espíritu Santo pero quiero hablar un poco de eso porque suena simple suena muy sencillo pero a la vez lo que yo he experimentado en mi fe es que muchas veces lo complicamos y como que no entendemos el privilegio que tenemos como iglesia de tener el guía con nosotros vayan conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 38 Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro hace una palabra predica un mensaje tremendo y se salvan como tres mil de un golpe se salvan y le dicen a Pedro ahora que tenemos que hacer ahora que entró la convicción entró que podemos hacer queremos recibir de Dios que hacemos y dice Pedro aquí en versículo 38 Pedro les contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados todos cuantos pueden decir amén entonces en recibir a Cristo lo que pasa es esto entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo el regalo esta promesa es para quien para ustedes Tfc Huesaco para cada quien de ustedes para sus hijos amén para los gentiles es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios ok vamos a empezar muy sencillo y a ver si podemos caminar juntos a través de esta lección aprender un poco de que es lo que yo quiero para nosotros como congregación en esta etapa vamos a empezar con una pregunta para quien es el Espíritu Santo a ver para todos los que han recibido a Jesucristo los que han confesado fe en Dios reciben a Cristo inmediatamente reciben el regalo del Espíritu Santo es parte del paquete viene en la caja si lo puedo decir así eso es un regalo que no nos merecemos es dado porque hemos recibido a Cristo entonces escúcheme bien iglesia si usted está aquí con nosotros esta tarde el Espíritu Santo es para usted ¿para quién? para todos suena simple pero ay que complicado lo hacemos hermanos si me permiten desahogarme un poco quiero desahogarme con ustedes como pastor uno de los fastidios míos como pastor y no hombre se me enchina el cuero me enojo cuando yo miro que hay un pueblo que no busca de Dios o que no escucha la voz de Dios y buscan escuchar de Dios por medio de alguien más buscan a un mediador buscan a un líder buscan a otra persona como que no saben que pueden escuchar la voz por sí mismo como que no saben que han recibido el regalo poderoso del Espíritu Santo en su vida para guiarlos se comportan de tal manera que uno piensa ¿saben que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? no sé pero a mí si me permiten desahogarme me fastidia cuando hay gente que quiere que dice que son cristianos pero buscan dirección en todos otros lados menos en el Espíritu Santo van y le preguntan a un sacerdote quizá yo soy pastor lo digo con todo respeto es importante yo tengo mi rol yo tengo mi papel que Dios me ha dado a mí pero yo no soy Dios ¿sólo yo le puedo decir lo que Dios quiere? ¿no? ¿amén? entonces yo les puedo ayudar tengo mi papel me encanta mi trabajo Dios me los bendiga les amo pero yo no soy Dios entonces si usted dice yo me gustaría escuchar a Dios pero que el pastor me diga ¿qué pasó ahí? me dieron a mí un papel que yo no merezo yo no soy Dios usted tiene el Espíritu Santo y si fuera tan sencillo no complicamos más hermanos y voy a hablar un poco del valle de la gente de la gente habla hispana si puedo por un momento que fastidio para mí como líder que fastidio como pastor mirar el pueblo de Dios buscar escuchar de Dios por medio de otra persona tú dime lo que dice Dios yo no lo escucho tú dime y no solo con otra persona con otros métodos si me permiten hermanos al fin del año el año nuevo yo y mis hijos nos pasamos tronando cuetes asando carne el 31 de diciembre ¿cuántos comieron el 31 de diciembre? ¿cuántos durmieron? a ver me quedé en pastel después de la comida pero si me quedé despierto hasta la mañana comimos hicimos los cuetes y luego me puse a ver televisión porque una vez me gusta ver nomás lo que está sucediendo en la televisión quizá en los poris hay música y hay celebraciones y estaba cambiando entre la televisión desde inglés y español porque yo soy hispano yo hablo español gloria a Dios entonces yo me levantaba para la ABC y luego me levantaba para la Univision así a ver que sucedía y apenas había empezado el año nuevo y que caigo en la Univision y quizá lo nombre hay no sé si me van a seguir aquí quizá lo nombre hay con unas cartas a ver acá hello me están siguiendo unas cartas no, no es Walter ese es otro el Walter ya no está es otro no y que este año va a ser este año de prosperidad y que no sé qué y que estás y que estás y yo la sangre de Cristo Univision que va a haber amor y que va a haber esto y que va a ser y yo oye pues qué está pasando acá y escúchame hermanos es cosa de reírse quizá pero si lo mirara en el mundo solamente me reiría pero lo miro dentro de la iglesia no estoy hablando con el mundo estoy hablando con el pueblo de Dios de repente buscamos en cartas o en estrellas astrología por ejemplo tuve que tuve un accidente no se preocupen tuve un accidente recientemente en mi vehículo tuve un accidente y tuve que ir a un carro para rentar me rentaron una troca entonces tuve que rentar algo para poder moverme y nomás le puse cualquier estación que podía poner ahí estaba escuchando el radio también en español porque soy hispano y empezó ahí también a salir otra cosa yo nomás estaba manejando con mis negocios pensando de ustedes y salió un hombre ahí también que este aceitito que si buscas pareja y que te pones acá te hace el oído y oye pues qué está pasando acá oye pues cartas aceites astrólogos que todos me digan que hacer menos al Espíritu Santo iglesia yo soy pastor yo les amo soy su amigo estoy aquí para darles la verdad nuestra dirección hello acá nuestra dirección como iglesia como seguidores como hijos e hijas de Cristo no viene de ninguna otra parte sino de el Espíritu Santo en nuestra vida cuánto lo reciben esta tarde escúcheme hermanos necesitamos que entender eso porque si no como que jugamos medio un pie adentro un pie afuera no tradiciones y acudimos de quien sabe que tantas cosas yo como pastor me río una vez hasta me da humor pero una vez como que si me da miedo y temor porque hay gente que abusa de eso dicen que son la voz de Dios y han salido sectas religiosas de gente que dicen que ellos son la voz de Dios y el siervo y nadie le puede decir nada porque oye pues como es posible hermanos si la proponesa de la escritura es que todos de ustedes tienen el Espíritu Santo cada uno de ustedes cada quien de ustedes tiene el Espíritu Santo como es posible que estemos persiguiendo tal cosas no lo quiero amén cuántos reciben esa palabra esta tarde no lo quiero y no quiero que como iglesia si me permiten la palabra un poco ignorantes de eso nosotros no recibimos nuestras respuestas en otros lados si usted necesita guianza si usted tiene una oración si usted tiene una queja una necesidad ya saben a donde ir el mismo poder del Espíritu Santo que mora dentro de ustedes cuantos pueden decir amén lo reciben lo reciben esta gloria de Dios por ello gracias hermanos hermana que lo reciben en nombre en nombre de Dios un poco difícil pero es cierto hermanos estoy mintiendo sucede y no quiero que sea la iglesia de Dios que caiga en esas trampas entonces el Espíritu Santo es un guía personal y congregacional nos guía como individuos nos guía como cuerpo el Espíritu Santo ha hecho un trabajo maravilloso estos últimos meses nos está guiando a cambios nos está guiando como congregación hay gente que está buscando trabajo Dios los está guiando hay gente que está orando por familia Dios los está guiando hay gente que está dejando atrás pecados Dios los está guiando como congregación pero como individuos y para eso necesitamos el guía del Espíritu Santo en nuestras vidas vayan conmigo a Juan 10 14 al 16 Juan 10 14 al 16 ya me desahogué hermanos ya ya pasó ya pasó como la medicina ya pasó astrólogos curanderas no hombre 14 dice si yo soy el buen pastor hablando Jesús conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre así que sacrifico mi vida por las ovejas además tengo otras ovejas que no están en el redil también las debo traer ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor Juan 10 no la tengo en la pantalla pero dice igual mis ovejas escuchan mi voz y la conocen y ellas me siguen eso es lo que yo quiero como congregación hermanos hoy esta tarde en TFS yo quiero que como congregación usted y yo escuchemos la voz de nuestro pastor no yo el pastor nuestro Dios que él nos guía y como pueblo escuchamos su voz pero quizá hay alguien aquí esta tarde lo puede decir así hay alguien aquí esta tarde que suena bien eso el Espíritu Santo es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo es dado para morar dentro de nosotros y guiarnos a diario de hoy hasta la eternidad suena bien lo entendemos pero como se siente eso como se ve con que se come como dicen por ahí como podemos aprender más de escucharlo como podemos pastor entiendo lo que me está diciendo pero como puedo yo crecer en este entendimiento como puedo yo escuchar la dirección de Dios mucha gente se confunde dice soy yo o es él me estoy hablando yo solo o es el Espíritu Santo guiándome bueno me gustaría pasar más tiempo en esto pero lo que he hecho todo el día hoy es que quiero nomás tocarlo brevemente y decirles no es tan complicado Dios no lo ha hecho un misterio si se puede aprender y escuchar más la voz de Dios no es tan complicado es más fácil de lo que pensamos déjeme decirlo así nomás se trata de buscarlo pero en vez de hacer otra enseñanza completa en este momento porque no voy a tener tiempo de cómo podemos escuchar la voz los voy a les voy a pedir que busquen y que hagan un poco de tarea ¿cuántos quieren tarea esta tarde? dos o tres no más quizá hay gente alguien aquí que dice pues pastor ¿cómo lo hacemos? bueno si me permiten hemos hecho mensajes sobre este tema en el pasado de hecho hice uno yo yo lo hice se ve medio extraño porque le estoy diciendo que yo hice un buen mensaje hace varios meses un hombre muy sabio que se llama Pastor David Mendoza hizo unos mensajes hace varios meses en junio de 2022 si tienen tiempo esta semana y quieren hacer escrudinar un poco la palabra y buscarlo un poco y aprender un poco más de este tema lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en las redes sociales donde puedan ustedes junio de 2022 y la serie se llamaba Escuchar no sé si ustedes ¿cuántos se recuerdan de esta lección? hace varios meses ya tenemos como seis, siete meses hablando de que no hable de eso ¿cómo escuchamos la voz de Dios de Pastor? ¿qué es que soy yo? ¿son los tacos? ¿qué pasó? quiero aprender de él ¿qué son? yo quiero escuchar bueno ok ahí tenemos una serie fue dos o tres semanas me ayudó mi esposa con una lección gloria y Dios por ella mi esposa me ayudó ella con una y Pastor Carl en inglés tuve tres lecciones sobre este tema se los doy brevemente pero si quieren aprender un poco más y buscarlo un poco más a profundidad pasen un poco de tiempo esta semana amén con un cafecito una buena predica y aprendemos acá les van los cinco puntos que les di en esta lección hace varios meses muy rápido ¿cómo escuchamos la voz de Dios? primero por la escritura ¿cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo? por sus escrituras la palabra de Dios mora en el Espíritu Santo la palabra de Dios mora en la palabra de Dios son una entonces si buscamos la palabra de Dios podemos escuchar la voz de Dios número dos el Espíritu convincente escrituras y Espíritu el Espíritu nos puede hablar nos puede guiar nos puede dar dirección número tres consejo de los santos no santos de los que están en las velitas santos como ustedes santos cristianos déjenme decirlo de esa manera los consejos de los cristianos busquen no le pida consejos a los que están perdidos hermanos pídale consejos a los que están con usted entonces consejos de los cristianos signos y circunstancias número cuatro signos circunstancias de la vida y número cinco sentido común sentido común y hablamos un poco más en profundidad sobre ello la palabra el Espíritu consejos de los santos circunstancias y sentido común en esa orden muchas veces queremos escuchar de Dios y empezamos del otro lado sentido común circunstancias hablamos con nuestros amigos y luego hablamos con Dios quizá pero la razón por la cual yo le doy esta lección es porque yo quiero que si quieren tienen un poco más de tiempo durante la semana y quieren entrar un poco más a profundidad y más que todo hermanos escúcheme no le estoy dando la dirección específica hermano así escucha de Dios hoy quiero que aprendan que así de fácil se puede escuchar del Espíritu Santo la razón por la cual yo no estoy haciendo eso es porque yo quiero generar dentro de ustedes el hambre de buscar por sí mismos durante la semana no sólo aquí en este momento quiero crear necesito el Espíritu Santo necesito que buscar de él voy a hacer tiempo durante esta semana de averiguar de aventar una oración de doblar rodillas de buscar de él porque yo necesito su guianza ¿cuántos pueden decir amén? eso es lo que quiero hacer entonces si tienen tiempo hagan tiempo no si tienen hagan el tiempo y podemos buscar un poco más de cómo escuchar la voz de Dios el grupo de exploradores que estaba hablando hace un momento de americanos llegaron a a los indios eso es la tribu de los Shoshone y la tribu le dijo oye cuando llegaron a este pasaje ¿para dónde le dieron? y dijo el grupo de exploradores pues seguimos el río hasta que llegó a la boca del río y cuando llegamos a la boca del río entonces nos bajamos y empezamos a las montañas y la tribu le dijo ah que error si estaban aquí y se bajan del río acá en vez de allá llegan a este espacio en cuatro días pero duraron 53 días al otro lado llegan en cuatro días aquí si se bajan acá o se van derecho como lo hicieron y se tardaron casi dos meses a llegar al mismo punto la tribu sabía algo que ellos no sabían de igual manera el Espíritu Santo nos está guiando a cada uno de nosotros hermanos escúcheme el Espíritu Santo en este momento nos está dando dirección dale para acá y no para allá deja esto empieza esto deja atrás esto ¿por qué? porque está tratando de que no váyanos el camino largo está tratando de darnos guianza a la meta que Él quiere para nosotros ¿amén? muy sencillo necesitamos que tener y afinar si lo puedo decir de esa manera afinar el oído y el corazón a la voz del Espíritu Santo para terminar nuestro tiempo hermanos ese es mi deseo mi deseo es que como congregación dejemos atrás las cosas que nos pesan dejemos atrás los pecados dejemos atrás las cosas que Dios quiere que dejemos atrás este año y esta temporada y que aprendemos a pelear la batalla entre la carne y el Espíritu que hablamos la semana pasada pero por medio de la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo caminar hacia adelante con nuestro guía personal para que nos ayude personalmente me recuerda la historia no sé si la platiqué a ustedes no me acuerdo muy bien si hablé con el servicio de español me recuerda que hace varios meses tuve un tiempo de sabático me tomé un mes en julio y me fui me salí por un mes y descansé y me recuperé un poco recobré fuerzas y tomé ánimos y regresé más listo para hacer el trabajo de Dios aquí en TFC Hueslaco durante ese mes fuimos a Colorado fuimos a la isla con la familia y también me fui a México ¡Viva México! ¡Amén! eso lo dicen en inglés y los gringos no dijeron nada entonces fui a México dije sale para México fui con mi papá y mi mamá tienen una casita allá en México y dejé mi familia yo acá dejé mi esposa y mis hijos y yo me fui para México para pasar una semana con mis padres y allá en México me andaban paseando porque yo andaba de visita y me llevaron acá y a comer acá y con amistades de allá y de un día al otro me llevaron a un lugar que no sé si ustedes han escuchado de ello ¿cuántos de San Luis tenemos acá esta tarde? San Luis Real de 14 no sé si han escuchado de eso Real de 14 gloria a Dios eso lo puedo hacer en este servicio en inglés y me quedan mirando nomás ¿usted cree? entonces Real de 14 fuimos al Real de 14 y los que no saben qué es eso es un pueblo es una ciudad dentro a la base de unas montañas está metida hay como una mina de entrada eso es de un carril y tienen que meterse a la mina y luego salen del otro lado y hay un pueblito que se llama Real de 14 entonces fuimos allá y mis padres me llevaron y pues andábamos y wow mira qué lindo la calle es todo muy antiguo muy muy lindo todo era un pueblo muy bonito empezamos a comprar dulces y vean lo que tenemos que hacer y de repente encontramos a un hombre que dice oye hay más que puedes mirar ¿quieres mirar más? le dije pues yo mero vamos que puedo ver dijo allá arriba en la montaña aquella hay una misión la misión original que estaba aquí está un poco lejos pero para llegar allá no puedes ir en carro tienes que ir en caballo y como ves si me pagan tanto pues yo los llevo pues sale yo soy hombre de campo vámonos y dije pues vámonos pues entonces me bajó un caballo y yo y mi papá no sabían lo que estábamos haciendo pero pues nos lanzamos y nos bajó dos caballos y nos subimos al caballo y pues sale para arriba para arriba del monte y empezamos bien nomás en el pueblo y dale para acá y dale para allá y de repente los edificios se quedaron atrás y estaban subiendo la montaña y estaba inclinada la montaña hermano estaba inclinada la cosa quería tomar video pero no podía porque estaba timbre y timbre el caballo ya me andaba ya me andaba cayendo dije no 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 mejor me guardo el teléfono entonces íbamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y de repente llegábamos a una orilla así y se miraba para abajo así y yo sude y sude el pastor nomás así arrepintiéndose de pecado pues que más me arrepentía pues aquí quedo íbamos para arriba íbamos para arriba íbamos para arriba no sé qué tanto tardamos como 45 minutos una hora no me acuerdo ya fuimos a dar arriba de la misión y ya llegamos allá y el muchacho me dijo si se pueden bajar y nos bajamos y empecé a tomar fotos y wow que lindo se miraba todo y tomé una foto la tengo para ustedes porque quiero dar un punto aquí para terminar nuestro tiempo si me pueden poner la foto ahí está entonces yo llegué llegamos arriba de la montaña había una pared de piedra así ya la ve en la pared de abajo y dice mira para allá dije para dónde mira para allá y no sé si pueden ver ustedes pero aquí hay como un B una V la ven aquí dice mira eso le digo sí dice ese es el pueblo donde estabas y la imagen no le da justicia pero estaba lejísimos y allá estaba hace una hora tú estabas parado allá y ahora estamos acá estamos lejos y estamos más elevados y por un momento si me permiten me quedé parado ahí y respiré el aire de la montaña y me di cuenta dije wow que lindo es Dios no estoy trepando en tierra que nunca había nunca había llegado yo no puedo nunca llegar sin mi guía yo nunca me podía subir nunca yo iba a ir a comprar dulces y me iba a ir pero si no le hago caso a la guía no llego acá y respiré y hasta hice una oración breve y dije wow que lindo es Dios que bonito que bonita vista y eso me vino a la mente esta mañana pensando en ustedes ¿por qué? porque mi deseo como pastor es que estas últimas semanas han sido reto de dejar atrás el pasado y buscar hacia adelante el futuro dejar atrás las cosas que nos pesan las cosas que ya no pertenecen en nuestra vida no pertenecen porque Dios nos está llamando a algo diferente a una experiencia explorando una aventura espiritual para cada uno de ustedes y se me vino a esto en mente porque lo que experimenté yo y lo que he experimentado muchas veces en mi fe y es mi anhelo para cada uno de ustedes es que llegamos a un tiempo en nuestra vida en el cual caminando con Dios de repente pasan tiempos difíciles de repente pasan tiempos de batalla de la carne batalla del pecado buscando hacer lo que quiere el espíritu no lo que quiere uno y vamos caminando haciéndole caso a Dios y vamos caminando haciéndole caso a Dios y de repente Dios nos llama la atención y me siento en términos espirituales como que si puedo mirar hacia atrás y miro mi pecado y miro mi rencor y miro todo lo que yo he batallado y se ve mucho más lejos de lo que yo esperaba lo veo lejano wow yo era así y Dios me dice si así fuiste pero me has seguido a mí y ahora estás tienes los pies en alturas que nunca te imaginaste y eso iglesia es mi deseo para ustedes no en 10 años ahora mi deseo y mi anhelo para cada uno de ustedes es que cada uno de ustedes experimente como se siente mirar su pecado tan lejano mirar la mano de la fidelidad wow la fidelidad de Dios que yo no podía perdonar mira como era hace 5 años mira como era hace el año pasado ahora tengo una paz en mi corazón porque con el guía él nos enseña a tomar distancia de los que nos está cargando y de hecho se me vino una escritura a la mente y quiero leértela a ustedes para inspirarlos y decirles a cada uno de ustedes que si es posible hermanos las batallas yo no quiero yo no quiero un pueblo de Dios desanimado un pueblo de Dios que anda muy apenas un pueblo de Dios que va de un problema al otro un pueblo de Dios que nomás anda quejándose yo no quiero un pueblo de Dios que nomás anda muy apenas llegamos el domingo a gatas yo no quiero un pueblo de Dios así yo quiero un pueblo de Dios triunfante yo quiero un pueblo de Dios victorioso yo quiero un pueblo de Dios que camina con el Espíritu Santo y está agarrando tierra Y tomando tierra para el reino Porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes Y este versículo se me vino a mente Salmo 18 Déjenme compartirlo con ustedes Escuchen esta palabra de Dios El camino de Dios es perfecto La palabra del Señor es intachable Escudo es Dios a los que en Él se refugian ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él que me arma de valor y endereza mi camino Da a mis pies la ligereza del venado Y me mantiene firme, escuche, en las alturas Adiestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar arcos de bronce Tú me cubres con el escudo de tu salvación Y con tu diestra me sostienes Tu bondad me ha hecho prosperar Me has despejado del camino Me has despejado del camino Y así que mis tobillos no flaquean Amén Mi eneuro hermanos es que experimentemos a Dios de esa manera A un Dios Y no estoy hablando de dos años Estoy hablando de este año Estos meses que están por delante Que experimentemos a un Dios Que plantan nuestros pies En nuevas alturas espirituales Que miramos hacia atrás Y dejamos atrás cosas que no pertenecen Esa falta de perdón Esa rencor Esa depresión Esos enojos Buscando por respuestas en todos lados Menos en Dios Todo eso se queda atrás hermanos Y que por medio del Espíritu Santo Y el poder de Dios Voltemos hacia atrás y decimos Wow que tan lindo es Dios Que tan maravilloso es Dios Amén Yo lo digo porque Mi anhelo es que usted experimente eso por sí mismo Pero más allá de ello Lo que yo he experimentado como pastor hermanos Es que yo no batallo En animar a alguien que ya ha visto la grandeza de Dios Yo no batallo en decir a alguien Oye hermano va a venir a la iglesia o no Cuando alguien ha experimentado Quien es Dios en su vida Yo no batallo en decir Como dijo la hermana Necesitamos líderes de grupos hermanos Quien dijo yo Se nos hace más fácil Cuando nos encontramos con un cristiano Que ya ha experimentado la fidelidad de Dios No lo tengo que rogar ¿Por qué? Porque ellos ya saben quien es Dios Han caminado con Él Han escuchado su voz Y han experimentado su amor Y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes ¿Cuántos lo reciben con un aplauso y un amén esta tarde? En el nombre de Dios Cuando lo reciben Hermanos escuchen la voz de Dios Busquen la voz de Dios más allá de todo Dejen atrás las cosas de las inmadurezas cristianas unas veces Busquen escuchar la voz del Espíritu Santo en su vida Y Él no los abandonará Oremos Si pueden clenar su rostro conmigo Padre Santo Te damos gracias una vez más esta tarde Por lo que estás haciendo en esta congregación Te damos gracias por tu pueblo Aquí en TFC Westaco en Español Padre te damos gracias que este pueblo Busca de ti Este pueblo tiene Hambre y está sediento de tu presencia Pero tú Padre Santo quieres guiarnos como pueblo Quieres encaminarnos a algo fresco Algo nuevo Que tu Espíritu Trabaje en cada uno de nosotros Padre Santo No sé si hay alguien aquí esta tarde Que quizá no ha experimentado esto No, no No has escuchado la voz de Dios en su vida Se siente lejano de las cosas de Dios Han visto a Dios como lejano Y impersonal No como el guía que yo he hablado esta tarde No como un guía que te ama Que te guía, que te lleva De un lugar a otro Y si tú estás aquí con nosotros esta tarde Y quizá nunca has recibido a Cristo Como tu Rey y Salvador O has caminado una vida Lejos de las cosas de Dios Y en este momento te sientes Como que quieres hacer una decisión Sientes de parte del Espíritu Santo Ese llamamiento Ese ven acá Esa palabra que te dice Regresa, regresa, regresa Si tú estás aquí esta tarde Quiero hacer una oración contigo Y si quieres hacer esa decisión conmigo De regresar a los pies de Dios O recibirlo por primera vez Si puedes conmigo levantar tu mano Ahí donde estás sentado o sentada Para yo poder orar contigo Hay alguien aquí esta tarde Hermana, Dios me la bendiga Gloria a Dios por ello Hermana, Dios me la bendiga Dios le ama Dios las ha llamado Dios las ha traído aquí Con un propósito Hermano, Dios me lo bendiga Gloria a Dios por ello Gracias Padre Santo Pueden bajar sus manos Hermano, lo que voy a hacer es Si levantaron su mano Voy a orar con ustedes La palabra de Dios nos enseña Que lo que creemos en nuestro corazón Y lo que confesamos con nuestros labios Eso nos lleva a la salvación Entonces lo que yo voy a hacer Es que yo voy a hacer una oración con ustedes Y quiero que oren conmigo esta oración Pero que lo hagan por medio de su corazón Y sus palabras Que no nomás sea una repetición Que sea un deseo y una confesión De parte de ustedes para recibir a Cristo Y hermanos que levantaron la mano Si me permiten un poco de dirección Y animarlos un poco en algo Si usted levantó la mano esta tarde Para recibir o regresar a los pies de Cristo Escúcheme bien Usted tiene el Espíritu Santo De aquí en adelante Y ese Espíritu Santo No lo va a abandonar Lo tendrán como consejero Como ayudador Como amigo Como guía De aquí en adelante Por el resto De su vida Entonces repitan conmigo esta oración Quiero que la congregación ore conmigo Para que nadie ore por sí mismo Con voz alta Todos juntos repetimos Padre Santo Gracias por tu Hijo Jesús Gracias porque murió por mí En este momento Te pido Que vengas a mi corazón Y que me salves Toma todos mis pecados Renueva mi vida Te recibo Como mi Señor y Salvador En el nombre de Jesús Gracias Porque gracias a esta confesión Soy perdonado Vives en mí Y el cielo es mi hogar eterno Soy salvo En el nombre de Jesús Oramos Amén Y amén Y amén Iglesia Le podemos dar un fuerte aplauso Al trabajo de Dios En esta congregación Dios nos los bendiga hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.